Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a ver cómo empezar a pintar miniaturas Tal vez tú tienes un montón de juegos de mesa que tienen miniaturas para acompañarlo O a lo mejor te decidiste por entrar a un wargame de plástico y por fin, ahora después de muchos meses de encierro O por cualquier otra razón, tomaste el primer paso y te decidiste a pintar tus miniaturas Antes que nada, bienvenido, este es un hobby maravilloso que te aseguro vas a disfrutar muchísimo Pero ahora bien, algo que seguro te estás preguntando es, ¿por dónde empiezo? Esta es una pregunta que me he encontrado ya en diversas ocasiones en algunos grupos a los que pertenezco Y pues generalmente la gente es así como que, ¿qué hago? Ya me decidí, voy a empezar a pintar mis minis, pero ¿cuál va a ser mi primer paso? Y por lo general hay muchas personas en estos grupos que te van a dar muy buenos consejos Con la mejor de las intenciones, realmente hay varios miembros en este tipo de foros Que con toda la buena intención, con mucha buena voluntad, te van a dar muchísimos consejos Que te van a ser muy útiles Sin embargo, puede ser que en más de una ocasión, algunos de estos consejos puedan resultarte confusos Por la utilización de ciertos términos, conceptos muy especializados Y además de que pues de repente existen ciertos mitos acerca de la pintura de miniaturas Que pueden quedarse clavados en tu cabeza Así que la intención de este video es, de forma muy breve, explicarte algunas de estas cosas Y guiarte de forma muy simple en los primeros pasos, en las cuestiones que tienes que considerar Para empezar a pintar tus miniaturas En términos de las herramientas y los procesos que vas a necesitar Como te decía, este video es realmente una guía muy breve Hay algunos otros videos en este canal donde abordo algunos de los temas que estoy mencionando De forma un poco más extensa Así que te invito a que después de que veas este video Te des una vuelta por mi playlist de tips y tutoriales Para ver si encuentras algo más que te ayude a aclarar cualquier duda que tengas en este momento Es muy recomendable que antes de empezar a trabajar Le des una lavada a tus miniaturas Ya que dependiendo de los procesos de fabricación Estos pueden tener algunos residuos que hagan más difícil que la pintura se fije en el modelo Independientemente que sean de metal, plástico o resina Para hacerlo únicamente utiliza agua tibia, un cepillo de dientes y jabón para trastes Límpialo suavemente, enjuaga y déjalo secar Una vez que tus piezas están limpias y relucientes Viene el proceso de armado, en caso de que el modelo así lo requiera Para esto siempre es recomendable que le des una revisada al instructivo De forma que evites errores posteriores en el armado Para cortar las piezas utiliza pinzas de corte Obtendrás mejores resultados si utilizas pinzas especiales para modelismo Pero puedes usar otras opciones como pinzas de electrónica Lo que nunca tienes que intentar hacer es separar las piezas únicamente con las manos Porque puedes deformarlas o romperlas Después une las piezas utilizando algún tipo de cemento plástico o superadhesivos Limpia cualquier rebaba o residuos de cortes Y estarás listo para el siguiente paso Antes de empezar a pintar tus miniaturas, sin importar de qué material sean Tienes que aplicar una capa de pintura especial que se llama primer o imprimador Esto es para que tengas una superficie pareja donde la pintura se pueda adherir con facilidad Ya que si pintas directamente sobre el modelo es muy posible que la pintura resbale No agarre bien o que con el tiempo al manipular la pieza se despinte Para este proceso se pueden utilizar primers en aerosol Que son muy fáciles de conseguir en tiendas de herramientas, ferreterías, etc. Consulta en tu comunidad cuáles son las marcas que funcionan En este caso por ejemplo yo utilizo el gris de Aerocomics que es bastante buena opción Además de los aerosoles existen marcas especializadas en tiendas de modelismo Que también son en presentación en spray Pero algunos de estos se aplican mejor con aerógrafo que te da excelentes resultados Y cuando llegue el momento de pintar vas a necesitar pinceles Y seguramente con el tiempo tendrás muchos Sin entrar en muchos detalles por el momento utilizarás principalmente pinceles redondos Estos existen de cerdas sintéticas y naturales Los mejores son los naturales de pelo de Marta Ya que estos absorben una mayor cantidad de pintura y lo que te permite trabajar más cómodo Una recomendación es que antes de que te compres pinceles caros Empieza practicando con pinceles económicos que tengan buena punta Ya que probablemente mientras vas aprendiendo puedes maltratarlos Un error común que hay que desmentir No necesitas pinceles muy pequeños para pintar miniaturas Lo más importante es que los pinceles tengan buena punta Puedes utilizar como en este ejemplo pinceles del 1, 2 o hasta el número 3 Para la mayor parte de tus piezas Y únicamente necesitarás pinceles del 0 o inferiores para detalles finos como los ojos Recuerda siempre algo muy importante El pincel no hace al pintor No necesitas comprar pinceles caros para empezar a pintar tus miniaturas Si bien las herramientas especializadas te ayudarán a trabajar más cómodamente No te van a dar ninguna habilidad por sí mismas Y ahora sí, para darle vida a tu modelo, viene la pintura Existe una variedad casi infinita de colores Lo más adecuado es utilizar pinturas acrílicas solubles en agua Que son más cómodas de utilizar, no desprenden olores y secan rápidamente Existe una gran variedad de marcas especializadas en modelismo Como son Vallejo, Zita, del Army Painter, Scale, etc. Y además aquí en México puedes encontrar la marca Ronin Que tiene una amplia gama de colores y pinturas especiales a precios muy accesibles Sin embargo también puedes trabajar con pinturas menos especializadas Como las que puedes conseguir en tiendas de manualidades, papelerías de arte, etc. Como con los pinceles Las pinturas caras no te hacen mejor pintor Algunas tienen acabados muy atractivos, colores especiales y demás Pero no te dejes engañar Puedes realizar excelentes trabajos con pinturas económicas Todo es cuestión de práctica Algo que muchos se preguntan es qué colores comprar al principio Bien, siempre es útil tener colores básicos como el blanco, negro, azul, rojo, amarillo o verde Que te permiten hacer varios tipos de mezclas Pero fuera de eso, ve comprando los colores de los modelos que vas a pintar Poco a poco seguramente tu colección irá creciendo Y por si tienes la duda Claro que puedes utilizar pinturas de distintas marcas en un mismo modelo No hay ningún problema en esto Cuando ya terminaste de pintar tu modelo Una forma de darle más vida es agregando texturas en las peanas Existe una variedad de materiales de marcas especializadas Con las que puedes aplicar texturas de tierra, lodo, nieve y un sinfín de efectos Pero también puedes utilizar materiales comunes como arena, piedras de jardín Cosas por el estilo para obtener buenos resultados Y una recomendación, generalmente cuando yo termino de pintar una miniatura Siempre les aplico una capa de laca mate muy ligera para proteger la pieza Sobre todo si esta va a ser manipulada durante sesiones de juego Pues bueno, espero que esta breve guía te sea de utilidad para entrar al hobby Y si sabes de alguien más que lo necesite, pues compártelo este video Recuerda que lo más importante de este hobby es disfrutarlo No te preocupes ni por tus resultados, ni por los materiales que utilizas, ni nada por el estilo Créeme, tu primera miniatura siempre va a ser la peor en comparación con la última que hagas Conforme vas practicando más y más, tu trabajo va a ir mejorando Y te vas a sentir siempre satisfecho de tus resultados Cualquier duda o pregunta con la que te quedes con confianza aquí están los comentarios O puedes buscarme en mis redes sociales y con gusto veremos que es lo que podemos hacer al respecto Y también recuerda que en mis transmisiones en vivo Muchas veces precisamente resolvemos dudas que van surgiendo en los procesos Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico Y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones Para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast Y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video Para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos Y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana Adiós Adiós